no me ha quedado muy claro cómo se siembra el jengibre podría repetirlo ok pues bueno para el jengibre lo que podemos hacer el jengibre se puede reproducir ya sea por semillas o por rizoma puedes hacer por las dos formas y en el vídeo como te explicaba es por rizoma que en verdad es como la forma más más sencilla de hacerlo y para contártelo pues mira he traído aquí un jengibre que hay una persona que me lo pidió por qué no traes un jengibre y nos lo cuentas con la plantita con el rizoma aquí está y ya lo que os digo en el vídeo es que tienes que buscar las yemas del jengibre vale para las personas que no sabéis lo que es no sé si se aprecia aquí mira si os fijáis hay unas partes por aquí 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 que no es la piel del mismo color sino que es como un amarillo blanquecino pues eso son las yemas vale mira esta se ve muy clara esto sería una yema pero hay partes del jengibre cuando lo cojáis que a lo mejor mira que tenéis otra muy clara a lo mejor no se ve también la yema y no tiene pues para aumentar el número de yemas lo que hacemos lo que os cuento en el vídeo que es tomar el jengibre y lo echamos en un plato con agua o en un vaso con agua toda la noche y al día siguiente lo sacamos de ese sitio que tiene el agua pues ese vaso de ese plato y lo metemos en un plástico por ejemplo este de esta bolsa de aquí o lo que tengáis en volver simplemente un papel plástico y lo dejáis así dos días y luego a los dos días después de haberlo humedecido y dejarlo en el plástico vais a ver que hay muchísimas yemas entonces la yema que veáis que es más tiene más posibilidades de crecer que la vez más desarrollada que tiene más parte blanca por ejemplo está de aquí está bastante bien pues es la que plantamos a la tierra y me preguntaba es también cómo hacer esto de plantar en la tierra pues bien una vez tenemos nuestra yema localizada vale mira la mía es así pues imaginaros que quiero plantar esta de aquí o esta parte de aquí vale está como hacia arriba esta inclinación así no pues yo cogería la pondría en la por ejemplo la maceta reciclada autohirrigable la pondría tal cual encima de la tierra y cubriría con tierra hasta la mitad de la de la yema más o menos no hace falta enterrarlo aunque la cubráis a la mitad de la yema ahí la tendríamos lista y ahí sería regarla y vais a ver que empieza a crecer y al cabo de unos meses vais a tener una planta de jengibre yo la tenía en la hidromaceta de pues te llegaba a 50 centímetros un metro fácilmente veis que aquí sale un tallo así medio metro de jengibre y tenéis una fábrica de jengibre que cuando tenéis que recolectar pues es recorrer a vuestra maceta desenterrar un cachito cortarlo y en fábrica de jengibre y con lo que cuesta en el supermercado se agradece lo de poder cultivarlo bueno pues eso espero que os haya quedado claro la verdad que igual a increíble jengibre os he hecho aquí el ejemplo un poco más práctico vale me habéis pedido yo creo que con esta explicación ya queda muy clara